El line saliendo ahí, ¿quién dijo que FEN es basura? Yo solo recuerdo de line demostrando el poderío español haciendo un bailecito No recuerdo nada más En Madrid hubo una buena torera Vale Aquí ya estoy viendo el matchup, mítico Asuka Bryan Ya lo estoy viendo, pero de calle Solo que umbraya mejor que yo, una pena Voy a iros cambiando a versión de juego Ya están seleccionando mapa Me parece un buen motivo Voy a peinear casi ese mensaje, eh Cuidado, faltan muchas letras en ese teclado Vamos a ver Clapeo nombres Le he puesto Wait ¿Será posible? Le he puesto en automatic y me lo corrigió mal Ahora Vamos a ver que vemos aquí Ojo Primera, venga A volar Pues sí, le paré Sí, paré, se rasca bien el daño Creo que la mejor oportunidad de ganar, ahora mismo, contra mi hermano, sería Jugar al despliste, porque no le he visto que jugase contra mi hermano y contra un Asuka ahora mismo a Chivain Vamos a ver, las primeras ondas son puntamentales y las ganes Y estoy viendo cositas aquí ya Buena defensa Ese codo que entra Vale, armor Yis, no colo, cuidado Ahí va a ponerlo a volar con gusto Ufff, esto doloroso contra la pared, eh Muy duro esto Esta entrada de Brian, cuidado Que sí, porque me he estado utilizando bastante bien los recursos, en plan rodillas, codos, no Ya está bastante atento a los parries que pueda colarle mi hermano Vale Que muy bien el pillo ¡Ah, misión! ¡Mangición! ¡Vamos, hombre! Vamos a volar, castilla contra pared seguramente Llega pared Que buena pillada Vamos a volar Y Rage con otro puño Vale, bien rascado ese tobillo Vale, 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 vale El baño sí que lo voy a con más puño Espero que te equivoques Porque vaya Que mi main me digan eso Me da un poco de efe Vale, intercambia bien Uh, a volar ¿Castigo en la pared? No, no fui castigado bien Ojo Buen parricolado ahí en medio Está hasta las tracas Y mejor el baño de los tex Eso sí me gusta las tracas Me gusta mucho más, sí No sé, menos mixups o menos alcance No lo probé mucho Pero fue raro Aquí hubo cositas En esta última Mientras me puse el chat Uh, contundente Punto a favor de Cribbine Tengo un churro Tengo un churro Es buen churro, Blue Hay que entregárselo al pobre hombre Bueno, primero nos tienes que invitar Ojo, cuidado Eso lo pienso sacar foto Tiene que ser Gon ¿Cómo? De locos Lo que dice Astaroth Eso, así me gusta Que digan cositas buenas de Brian Bien, bien Un mapa más pequeñito Este igual le viene mejor a mi hermano En realidad Vale, bien rascado Pues si le paré Ah, no llego por poco Buen parry preventivo ahí Para rascar No hizo launch Punta con Tito Eh, a volar Pared Se... Rasca el tobillo Uff Mucha presión Vale, bien Bien, bien Remontó bien esa ronda Vale, vale, vale Punto con mi hermano ahí Vale Lo levanta ¿Se lo llevará a la pared? Sí, yo creo que sí Ahí está, pared Rasca daño Muy bien rascado Uff Uff Me estoy dejando mal el Tekkenball Ja, ja, ja Uff Lo orienta contra la pared Cuidado Cuidado ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale, vale Muy bien Ahí lo confundió muy bien a Kribain Pasándole combos y haciéndole para arriba o abajo Un poco Eh, 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 eh ¿Qué pasa aquí? Uy, aquí hubo cositas Un poco random eso, eh Un poco random eso, eh Un poco random eso, eh ¡Uff! Cuidadito, eh. Empatado. Ha cambiado otro mapa con unas paredes un poco más interesantes. Mi amigo Kibain. He intentado alejarme de la mesa. No voy a hacer que fuese cosa mía eso. Me voy a pegar el estro. Cuidado. ¿Es cosa mía? Voy a ver un momento aquí en el stream si pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Voy a ver si luego lo corrijo. Allí no se percibe. Solo se percibe aquí. No pasa nada. Lo corrijo en cuanto pueda. Sí, también te has fijado, ¿no? Poder. Hay un corte, pero es un corte que va oscilando. Ahora en cuanto pueda lo corrijo. Para no interrumpir la pelea. Creo que ya sé lo que puede ser. No pasa nada. ¡Uff! Le pilló bien. Pues sí, le paré. ¡Oh! Bien, bien. No se levantó, menos mal. Buenas. Sí, sí, sí. Perdido. Quítate. 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 Se la jugó y no coló. Si llegaste a colar habría sido King. Vale, bien rascado en ese tobillo Uff, le pilló A volar La acción de secretación vertical Eso ha de haber sido Seguramente la capturadora Por algún motivo Uff, voy a cumbar pared Qué dolor Por algún motivo Dejó de pillar bien la señal Y al reactivar la señal Se quedó como rayado con eso La voy a reiniciar seguramente en plan rápido Uff, no va a volar Pare Vale Depresiona muchísimo Vale, he ganado Otra vez he ganado Tobillo Le he pillado Le he pillado bien Unos aplausos ahí de fondo Por vídeo meta A ver Voy a hacer Así y así Y probablemente Ahora con ese pequeño Restart que acabo de hacer Debería Haber mejorado ¿Vale? Vale ¿Os imagináis de que Electro ganase en este torneo? Cuidado Temendo Tongo Y vais a gritar cabrones Conociéndoos A ver A ver A ver Que tenemos ahora aquí Vamos a ver un poquito El bracket ¿Qué estamos viendo? Vale Ya hay una final planteada Que sería Leo contra Vodka Ahora estaría El bracket que acabamos de ver Cribain Contra Isaacito Que es un jugador de Claudio Bastante bueno Y está Héctor esperando A que jueguen Esair y K-Down Y aún no están jugando Van a ir ahora Si me equivoco Van a entrar ahora En el sofá Os voy a supear pantalla Fallo mío Chavales A ver Se lo está plantando ahí Vale Los monedos En el cielo Sí Bien 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 La están escogiendo lado ahora mismo. Vamos a ver a Kibain contra Isaacito. Otro Brian y Claudito, nuestro amigo Claudito, como es, a ver, voy a coger bien el nombre. Isaacito Power. Literalmente así. Corregido rápidamente. Ahí os tenemos. Aquí la gente, diciendo mi hermano no, pero juegan unas free plays, tal, que hemos dejado las plays libres y tal. Vamos a ver, ¿quién es el loco que ahora que se vienen los mejores combates se van a hacer las free plays? ¿Qué hora es cuando se ve toda la salsa? Tiene aplausos hasta en las partidas que no son finales como tal. Que son semis o son ya partidas importantes, ¿no? Las finales tienen que ser cosas finas. La crema. Vamos a tener un nivel de comentarista aquí ahora. Hostia. Muy buenas, banca. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué pasa? Vale, mía. Te he visto jugar, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Te he visto jugar, ¿eh? Contra Leo, ¿eh? Me sentí muy mal. Contra Leo, que igual le he acabado de nivel. Aquí, igual, ni media. Aquí, aquí partida de nivel toque, ¿eh? Bueno, ya entramos en partida de nivel, pero ahora mismo la gente no quiere jugar, quiere mirar las partidas, ¿no? Claro, claro, ¿qué más cuál una play play ahora? Vamos a ver. Yo, yo, todos los conozco mucho, ¿eh? ¿Sí? Son las mismas personas con... bueno, Isakito ha mejorado mucho últimamente y Mateo exactamente con el que más jugó, con el que más jugó, con el que más jugó. No, Isakito no tenía ni idea de quién era, o sea, estuve viendo vosotros con las free plays a la mañana y estaba viendo a ti, ahí abajo, un nivel que algo así como, bueno, los dejamos a los 10os allá atrás. Vamos, los mortales al resto allí arriba. No, hombre, no. Todos aquí ya para reventarse. Madre mía, empieza fortis aquí, Isakito, ¿eh? Es un player que yo creo que no le tiene miedo a nada, ¿eh? Mira, cómo persiona con el... Sí, sí. Le echan muchos huevos al entrar. Y yo, de hecho, he visto a Cribain y unos combos de pared que yo me estaba quedando pálido. Estaba encantando verlo. Cribain es un jugador muy peligroso. Como ejecute bien su secuencia, te mata, ¿eh? Y lo único que le gana a Cribain son sus nervios. Es que yo cada vez que veo que engancha a alguien y lo levanta, coge pared y la pared es mortal. Es una locura. Sí, sí, sí. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, el lado es un entrenaje de presión durísimo. Vale. Bueno, cuidado que yo entro. Vamos, vamos a ver lo que hay para allá. ¿Pero qué hombre? ¿Cómo se va por el Tantiagab en un torneo? Es su momento de hacerlo, claro. No tiene preguntas. Está en la pantalla grande, vamos a ver. Hay que hacerlo, tiene que hacerlo. Claro, está obligado. Qué bien. Ahora le pilla la delantera al Izakito. ¿Está intentando un missup? Uff. ¿No has penetración? Uff. Ahí se nos ríe de los que estás y le da a mixearle. Bien tocado, bien tocado, muy bien tocado. Como le gusta y ahorra la delantera al principio, eh. Le cambian un poco en tantos golpes. Lo vuelvo a intentar. Y eso no era un Db2, eso no era otro tent de upper que lo está intentando, eh. Pero madre mía. Es que yo no paro a deberle hacer ese movimiento constantemente, eh. Pues es un favor que por ventaja de hacer cosas es muy bueno, eh. Pero... En torneo le va muy mal con ese tipo de movimiento. Claro, son muy risas, mira. Mira su combo. Sí, es verdad. Hay misión insuficiente. De todas formas, consigue arreglarlo, menos mal. Paga por ti en el chat, por cierto, por si... Sí, en MetaVid, sí. MetaVid también te quiere. Le pilla con el launcher. La pared. Oh, por peligro. Además de cambio de lado. No quiero decir el sentido. Ahora está grabando contra la pared. Está bien pillado ese tipo. Está bien. Lleva por él. Mapa redondo, peligro. Peligro como nunca. Eso es verdad, eh. Tiene el punto ahí para Fivain. Oye, ¿y tú cómo ves este Bryan? Porque tú también juegas Bryan. Sí, sí. A ver, Bryan... Como Bryan, pero veo a este Bryan y hay cositas aquí diferentes. Hay cositas. Hay cositas, a ver, hay cositas. Hay cositas, hay cositas. Pero... Me gustaría llegar a ese nivel por... Pero la ejecución es muy buena, es lo que veo aquí. Pero mola que haya así un player así cecita con... Con Bryan también. Sí, sí. No me lo esperaba ver un Bryan aquí. De repente ver un Bryan así, además. Me esperaba... De hecho, me esperaba más Alisas y más Lucky Cloyes, honestamente. Pero hasta aquí en Galicia no hay muchas. No, no. Me ha impresionado. De hecho, es Ayr ni se quiere de aquí. Es Ayr ni se quiere de aquí. Sí, sí, sí. Vamos, que viniese hasta aquí solo para... Qué pasa, Joey. Cómo andamos. Qué bien está Juan de Isakito, eh. En plan... Sí, sí, sí. Que Bryan de momento es el que ha conseguido rematar la ronda. Pero Isakito está dando mucha... Mucha guerra, eh. Sí, no se está viendo mermado. O sea, no se encoge. Tiene castigo. Confirma el down 2 en counter. Estás viendo los traficos frijitos. Es que pierde un montón de vida, eh. Se lo atribuye más al netísimo, por hecho. Castigo divino. Está acabando en pared. Golden Reaper a Bruce. No sé que iba ahí en juego mientras lleno. 1-1, tío. No pueden ir más emparejados. Sí, pero ya desde... No pasa nada. Estaba muy nivelado. No pasa nada. Estaba muy lejos para convertir eso. Era muy complicado. No lo consiguió repescar ahí. A plomo, eh. A ver, Isakito. Se vuelve a intentar el down 2. No le estoy saliendo, eh. Pero ya puede ir nervioso al rival. Ya es cosa mental, ya. Si, pero si. Aunque lo falle. Que sepa eso porque... Sí, sí, sí. El que sepa es que lo está intentando y que el riesgo mínimo porque no se lo está castigando. ¿Qué? Esto es como el juego de Pokémon en movimiento KO. Es lo mismo. Un trance bajo pero como caiga... Ahí va otro, eh. Pero bueno. Está bien, está bien. Vale. Bien que estiró ahí. Uh. ¿Rebote? Si, lo pide bien. Pared. Qué bueno. Sí, sí, sí. Muy bien acabó la ronda. Doble punto para Kribain. Y de hecho no se acaba de... Nada. Ya está. Sí, ya está haciendo una partida bastante suplicada. Al menos... Ha sabido castigar mejor las cosas que es aquí. Sí, sí, sí. Ha sabido aprovechar su versión. Y en pared lo ha... En pared sí que es muy peligroso. En el momento en el que ves que Kribain tiene una... Que controla el... Por así decirlo, el juego. Te manda contra la pared y te castigas una forma brutal. No, no, raptor. El Kribain es un Love Monster como tú más. Es... Es... Está loco. O sea, sí. Se sabe todos los castigos el señor. ¿Todos? Si hay un castigo que venda... O sea, que sea algo que venda 14... Ese pavo tiene el... El Zeta per preparado. Me lo creo. ¿Perdón? 2-0 para Kribain. 2-0 para Kribain. Sí, 2-0 para Kribain. Vale. Es verdad. No tengo ningún cajullo ya hoy. Me acabo de cremar de ahora. Eso sí que me parece muy raro. No hay muchos jugadores en Galicia. No hay muchos Mishimas. Están... Están distintos. Está el Aldair que lo juega. Juegan los Mishimas. Pero... Está apostando por Armor King. Que yo lo veo bien. Es con el que suele siempre confiar. Yo creo que es el que tiene más experiencia en el torneo. Kribain tiene como escopeta. Está muy bien. Y... ¿Qué es esto que tú sabes más de este tipo de expresiones? El TGU es el... 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 Ah, vale, vale. Perdón. No sabía que era el cortamiento. Vale, 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 vale. Sí. La verdad es que lo tiene muy a mano. No para lanzarlo. Es una pasada. Es una pena que estés teniendo los TUNES. Sí, porque... Estas últimas semanas has estado jugando conmigo para ir practicando para el torneo. Sí, sí, sí. Y lo voy a decir. Me ha colado como... Cuatro TUNES. Es que he visto unos... Pero es un player que yo creo que depende mucho del... Del... Del timing de... De PC. Vale. Y cuando se lo cambian... Ahora tendremos a Key contra... Sire. Vale, vale, vale. ¿Es Sire la leyenda? Sí, sí. La buena leyenda. Ahí está. Eh... Es Sire KS, ¿verdad? Siempre se nos da la mala aquí... Es verdad. El Key también juega a Kazuya. Pero... Los dos poderes que juegan... Que juegan en Kazuya... Están con Darmore Team. Será por algo, eh. Será por algo, nada. Sí, 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 sí. A ver, ya lo seguro doy por hecho. Y claro, tengo muy bien. A ver, ya lo seguro doy por hecho. Aunque nunca he visto jugar con Kazuya... A Key no sé qué tal es su nivel, realmente. Yo, pues... He de decir que es un player que no lo conozco mucho. De hecho, esta es la primera vez... Y mira que ambos somos gallegos. Él interactuaste, ¿no? Que interactuó con él en persona. Porque, bueno... Lo tengo... O sea, en Twitter lo veo por ahí... En streaming, en... Sí, sí. No, sí. Es efectivo. Pues... El primer jugador que conocí fuera de mi entorno, aparte de mi hermano, fue Key realmente. De lo cual... Está un poco lejos, ¿no? Para haberlo conocido. Sí, sí, sí. Pues me llamó la atención. Cinco euros. Sí, honesto. Sí, hombre. Algo tiene ese personaje que... Que no están escondiendo, ¿eh? Porque... Todos los Mishimas se escapan a ellos. Vaya, qué curioso, ¿no? ¿Vale? 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 Eh... ¿Pongamos la influencia de timings de PC a PlayStation? Pues mira, yo he de decir que como no juego personajes demasiado técnicos, es decir... O sea, para funcionar y tal, se nota, pero... Yo creo que cuando juegas Mishimas, y sobre todo tú que juegas el Brian, para movidas como el Town, tiene que notarse muy bien, ¿no? Al menos... Eh... Crevain me dice que es muy distinto cada... Sí, cada timing. De hecho, el hecho de cambiar... A ver, yo mis movimientos no son de muchos timings, ¿no? Pero quiero decir... Bueno, pero... Yo cambié de aquel setup, de arriba, a este, y ya no te cabía mucho más delay. O sea, me era muy diferente, ya tenía que... Ya no me cuadraban los timings para las cosas. Sí, sí, sí. Tenía que modificar toda mi forma de juego, ya, básicamente. ¿Ah? ¿Juego? No, necesitaba moverlo un poquito. Ah, muévelo, muévelo. En cualquier momento, es igual. Sí, seguro. Sí, seguro. A ver... A ver... Quiero encontrar el Tire aquí... Mira, de hecho, Kaydon es un jugador que... Por su inexperiencia... Bueno... Pues sí. Según me ha dicho, me sorprende que fue tan pasivo. Y es Tire, un jugador que, vamos, va a muerte. Sí, como... Yo creo que... Tiene que estar tanto a Kaydon para sus pasivos, y para sus locuras. Sí, yo creo que... A ver... Yo creo que... Tan pasivo como tú dices, pero no porque se ha sustituido el juego. La misma sensación de que cuando es en plan un torneo, se puede muy nervioso. Y no tiene ese mismo feeling. Porque después lo ves jugar tú a él. Jugar él, y no tiene nada que ver. Puede ser, puede ser. Hay mucha gente que le pasa ese tipo de cosas. De hecho, es que yo lo decía, porque precisamente hay mucha gente en torneo que, como no... Como por los nervios, lo que hace es tirar para delante. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Autopilot perdido, pero bueno. A ver... Al menos el primer paso para lidiar con la... Con las... Con las flautas... O sea, a ver... Aquí hay mucha flauta también. El primer paso es el paciente. Sí. A ver si es capaz de gestionarlo. Vamos a ver. ¡Bimba! Bueno, hablamos del paciente. ¡Toma en la cara! Mira, aquí va a sacar buen daño. Ahí ya... Ahí ya... No es la primera vez, tío. Sí, sí, ya lo sé, lo sé, pero es muy grave que... Tienes que hacerlo de todas las fallas. Muy importado, eh. Bien rascado. ¡Uff! Está nervioso, está nervioso. Sí, sí, sí. Esos tienen los estomas de contacto, ¿no? Bueno, ya es luster, es normal. Si el que pierda se va. Claro, claro, claro. Hay nervios de por medio. En realidad es bastante increíble que estemos hablando de que Kay y Sair estén en luster ahora mismo, eh. Porque vaya nivel de pelea ahí ahora. Buena conversión de pared. Igual llega la siguiente. Sí. ¡Uff! Muy bien, muy bien. ¡Uff! Qué bien buena pescada. Y hacer cuidado, porque... La gente se cree de cómo juega, pero conoce muy bien a su personaje. Sí. Conoce muy bien a su personaje. A volar. Otra Hopping. Ay, guau. Cuidado ahí. Ese armor que le gusta mucho a Kay dan. Le está dando sus frutos. Sí, hombre. No, le aprovecha mucho. A ver, cuidado ahí. Eso quiere mentira. Mmm. Lo repite. Bimba. Otra Hopping. Vale, otro vídeo. Vaya rey. Es importante que sea la hora de pared. A ver, a ver. Vale, se va separando. Vale, y un bar con un pedazo de flauta diría yo, ¿no? Un poco de ciencia entre la demencia. Jajajajaja. Jajajajaja. Era un parry, si les digo. Cuidado, eh. Está batentísimo el pavo. Sí, sí, sí. Nos está moliendo. Muy buena. Yo, o sea, en decirlo es que no le gusta estar... No le gusta estar cerca, eh. Yo creo que prefieren cada uno tomarse la distancia y... Sí, la lectura y cuando ven el fallo va por él. Sí. Nos rompe dos. Muy peligroso. La mítica, la mítica. Qué buena. Uff. Le ha pillado. No se la sabía el otro. Qué buena. Qué buena. Siempre el punto para Kay. Oh my goodness, por ahí. El chat explota con Kay. Cómo lo quieren aquí. Cómo lo quieren. Una pasada. Nord. Ahora mía es muy loco, eh. Sí, sí, sí. ¿Es mi personaje o no? Sí, sí, es literal. Es una ronda de acá. Viste cómo en el moco se hace falta el Nordic. Es ronda precocinada de acá. Y qué efectiva, eh. Cuidado. Sí, sí. Ahora, en realidad, el mental está muy de cara a Kay. Veando como está ahora mismo. No me sabe de la decisión de un infinite map, la verdad. Por parte de Sai. ¿Qué mapas has pillado? Un infinito. ¿Un infinito? ¿Un infinito azure, puede ser? ¿Un infinito? Creo que sí. Si lo he visto mal, sí. Interesante. ¿Un infinito? ¿Un infinito? ¿Un infinito? Es que en realidad no rascó demasiado la pared, ¿no? ¿Ok? No, realmente no. Yo no creo que haya sido muy relevante. De hecho diría más bien que lo rascaba mejor, Lucky. Pero a lo mejor prefiriré infinito por... Comodidades aparte, ¿no? Por intentar poder pasear bien. Y en caso de que tengas que hacer evasivos, nunca estar junto a la pared. Siempre tienes la opción de... Efectivamente. Muy buena. Solar, bien. Enganchamos. Estaba para ti, Riga. Jajajaja. Running 3. Que un move tan bueno, tío. Vale. Uy, ¿qué ha sido esa animación que ha hecho? ¿Qué ha sido esa animación que ha hecho? Esa ha sido el Wild Standing 2 en Counter. Lo puedo convertir automáticamente a eso. Vale. Muy bueno, muy bueno. Blastence aquí, a ver. Tiene que remar, ¿eh? Esto es un... Un move de primer paso. Se tiran las gopies para matar a un pavo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Nutrísimo, por su parte. Vuelta a Neutro. Ah. Es la Hoppick. ¿Y qué resultados le ha dado a esa Hoppick a Neutra? Qué buena que es. Es muy picante. Es muy buena, es muy buena. Y hay que lidiar con ella. Es la de Sera de Dagi Chloe, la Hoppick es muy picante. Ahí está, acaba el combo muy bien. A ver, a ver, a ver qué puede hacer aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Va con todo. Venga. Toma. Toma. Tres. Me llama la atención que no he visto intentar la mítica de Laki, que es como que se pone en el suelo, te rueda y después se te lanza. Es muy fácil salir de pegarla, si te la sabes, claro. Sí, tienes que sabértela. Claro, pero me llama la atención que no he visto que la haga. No creo que todos los jugadores se hayan jugado antes. No me suena, al menos. No. Lo estaba intentando, eh. Bueno, es a ver, colega. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Tres, te la hacen otra vez. Yo creo que lo he intentado, eh, pero no lo he dejado. Uff. Ninguno está cateando del todo al otro, pero mientras no se den cuenta, están bien los dos, eh. Sí, eso es verdad. Pero porque hay mucha tensión. Vale, vale, cuidado, ojo, las aliento. Uff, eso es nuestra vida a la mierda, eh. Sí, sí, sí. Ha sido el último golpe, pero no pasa nada. Pues sigue, a favor, ahí está. Bien cascada por Parkerside, ahí. El chat anima mucho a Keidon, eh. Están con él, eh. Aquí lo quieren mucho. Bien muerto, pero... Vale, lindo. Acabamos. Pues está cerca, ahí está. Prácticamente suyo si consigue castigar el próximo launcher, que va a su dera. Ahí está, ahí está. Acaba el combo en Tuoki. No creo que mate, o...? Bien, ha hecho muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Por qué no ha matado al Kondagar? Claro, exacto. No sé qué te iba a decir, pero... Muy bien, bien. Muy buena. Máximo riesgo, pero máxima recompensa ahí. Efectivamente. Era la mejor maniobra. Sí señor. Qué bonito es por aquí. Explosión de Kum, gracias, Keidon. Pero... La gente es la hostia. Cambiamos modo chat. Aquí viene también la gente. Espera, esto que es... No es F3, ¿no? Aún no... Yo he perdido un poco el orden ya aquí de las cosas. No, exacto. Ahora están aquí... Estamos por aquí ahora. Estamos en semifinal de Loser. O sea, por favor. Por favor, que jueguen primero los de Loser, ¿no? Que yo estoy aquí descansando y tal. No, yo... Obviamente yo doy por hecho que irán a hacer Loser. Dejarán esperando al último Loser de la que gane de la piba. ¡Pues no va a ser así! Gracias por pasarte por aquí, Vázquez. Un placer. Igual. De locos, eh. Final de Winners. FT3. El primer FT3. Dale un besito que de mi parte dice. FT3, ¿estamos ya? Bueno, bueno, bueno. FT3, señores y señores. Vázquez por un lado. Leoc por otro. Hay nivel en esta final, eh. Hay mucho nivel. Ostras, se me acaba de ir. ¿Cuál es el equipo de Vázquez? DM. Dream Makers. Hostia, ¿no le habíamos puesto el equipo? DM, has dicho. DM, sí, Dream Makers. Hostia, no me di cuenta de... No lo pusimos las veces que... Por eso no... Quería corregirlo, eh. Porque vi que tenía el equipo... Un primer plano de eso, dice el Nordic. Me dice de aquí que le meta mano y todo al Key, eh. ¿Qué? Es de todo esto, ¿no? Perdón. Solo falta que... De por medio hay un kebab y ya... Listo. ¿No? ¿Está por ahí el caos? A ver. A ver. ¿Cómo va esto? A ver, ¿cómo va esto? ¿Cómo anda la cosa? Vaya, vaya. Por aquí andamos muy... muy muy intensas las partidas ahora mismo estaba increíble y estamos de hecho está es la que vais a ver ahora va a ser la final 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 de windows entre leo y badcat menuda menuda final de la verdad que me apetece un montón verla mira está frank haciendo ajustes hola pues muy buenas esta joya, esta joya creo que va siendo la hora de tomar algo de beber aquí rápidamente que cojones que cojones esta cabrando aqui porque todo el mundo dice lo mismo que ocurre me falta lore eeeh temito te importa pedirles algo por ahi para mi para beber aun no tenias tu suscripcion pues que hubo otra suscripcion mas ya estaria chicos muchas gracias por las suscripciones mil gracias por el apoyo me falta un thanks for watching es la primera vez que escucho este recurso acaba de solicitar blind speak honestamente no se lo que es si alguien me lo quiere explicar por favor que me lo venga a explicar no se muy bien como funciona gracias gracias solo te diré una cosa a ver espera un momento otro momento ahora te lo encuentro aqui mira ahi no lo tienes mira que cuchurro blind speak es que el otro no sepa que personajes vale osea la definición literal entendia pero como se aplica aqui esta la mia pantalla blind speak que cuchurro me explica en que los dos escogen sin haber que escogio el otro me dicen a mi que escogen y yo bloqueo lo que han escogido ok curioso es que no sabia como aplicarlo aqui en este termino porque no puedes blanquear sin que el otro lo veais la mia pantalla pero claro vale 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 te cuchurro que curioso te cuchurro te cuchurro te cuchurro te cuchurro cambio ahí esta cuidado eh me apetece el churro dice por aqui maximo nivel maximo nivel ahora mismo no tengo suficiente un niggas y un eddie que co... ahora me ha llamado la atencion que coges un niggas vale vale bien cascado ahi al estar abajo no reflotoo que curioso al estar abajo no reflotoo mi sueño esta completa dice cair jajaja naa leo que mejor es como sabe el poder es como sabe a quien votar un poco de rodilla dice por aqui va a hacer que el usil esta hambriento no oh que buena esto no cae eh no mejor dicho cayo demasiado jajajaja corregimos no se volvio a levantar ni de cerca vamos como sabe el mago eh oepa ya te digo yo que ahi poder top va de una eh y el mejor para mi jajajaja todo bien si si cuidao pared enfrascada bien de bazcat uuuu cuidao lo que acaba de sacar aqui bazcat eh me ha hecho gracia el detalle me ha hecho gracia el detalle vale a volar vale hasta la pared ah codo de codito codito en la segunda joder joder primer combate de F3 afu round uepa uf tensión máxima tensión máxima uepa media barra ventaja para bazcat no he visto un gran combo aqui solo estoy viendo mucho pokeo si porque es que no se van a vender como para osea o normalmente no se van a vender como para un gran lampro que mata no se si mata eh no 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 tiene porque eh esta prematura pero no vale ese rage que no entra no se lo ha jugado el 50-50 vale wow que bueno que bueno que bien rascado eh 10 segundos tiene que jugar segurado ahora mismo ooooh no hay punto para bazcat mira a Lucille de chill por ahi jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Dónde había venido? En el teque 9, yo también lo veo Y aún no entramos en el 8 Y tiene toda la pinta que en el 9 va a pasar Sí, ¿no? Demasiado, ya mucho protagonismo Ya Katsuya va cayendo que sea un DLC Que se va para el lobby Muy bien, vamos a por este segundo combate La Julia La Julia está guapa La Julia indígena Se deja la presentación Sí, porque es en el modo torneo No se pueden quitar las presentaciones No tenía ni idea Claro, para evitar el fallo que hubo antes Que alguien toque accidentalmente el pause Lo pones en modo torneo y ya no puede pasar eso Vale, vale, vale Pero tampoco puedes quitar las presentaciones Vale, vale Yo ya no lo quiero Déjate Pero se me ha costado aquí viéndolo y disfrutando de los puercos ¿Cómo está? Lo pones a ti el Negan, tío Vale Uy, 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 uy Ay, 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 ese pasito mágico que casi, 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 casi pasa en cuarto Oh Oh Esto mata, creo, eh ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Justo, justo. Mira el poder. Digo, que grande, ¿no? Vale. ¡Uy, uy, uy! Vale. Vamos. Ahora presionando, Leo. Si tomaron su tiempo para pensar ese momento de tensión, de neutral, ahora para Batkat y aplastado. El Nigan aprovecha muy bien cuando te has tirado. Contra el Nigan no te puedes quedar casi en el suelo. O sea, te tienes que decidir rápido. O te quedas o no te quedas, pero piénsalo ya. Ese batazo como duele. Uy, que te pisa. La pared ya empieza a doler, ¿eh? Vale. Combito bueno. Uy, le ha caído. Le ha caído el combito bueno. Es una pena. Ese combo hacía mucho daño. Ese combo era mucho daño. Arriba. Esto también... Depende de cómo lo haga, creo. No va a llegar a la pared. ¡Oh! Le pilló, le pilló de lleno. Le pilló de lleno. Sí, sí que le pilló. Tremenda Lucille, amigo. Palomitas para la película. El Raychard más largo del mundo, casi. ¡Oh, my goodness! ¡My goodness! ¿Por qué nadie puso el audio? Tenías que haber intentado timearlo. ¿Por qué nadie ha canjeado esa...? Lo voy a hacer yo, tío. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo ahí ya. Es un vampire, va. Cuidado. ¡Oh, my goodness! Vale, a ver... ¿Qué hace? Ha cambiado... Escoge pista. No va a cambiar de personaje. Escoge pista. No se decide. Un conflicto. Vale. Escoge pista. Oh, my goodness! Ahí, ahí, ahí. Jajaja. Oh, my goodness! Vale. Oh, my goodness! Bueno... Teco churro. Oh, my goodness! Oh, my goodness! Ahí no hay churro. Ahí no hay churro. Oh, my goodness! Oh, my goodness! Oh, my goodness! Oh, my goodness! Tiene que ganar esta. Oh, my goodness! Vamos a acabar con su aco. Vamos a acabar con su aco. Oh, my goodness! Vamos a acabar con su aco. Oh, my goodness! Oh, my goodness! Pocas salmonetas veo por ahí, poder. No digo más. Dios, las putas animaciones de... 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 ¿Cómo se dice? Del Negan, tío. Son algo así como... Me pongo unas palomitas y sigo mirando la animación. Desgraciadamente para mí. Hoy tengo un mal día. ¿Has visto la final de Winner, Shoko? Leo y Badcat. Calidad en estado puro. Feito en Galicia. Uh! Esto es kill. Casi seguro. Ah, es hombre frío. Uh! Pues no puede, eh. Sí que llega. Sí, sí, sí. Madre mía. No estaba seguro de que llegaron. ¿Cómo rancha, tío? Sí que llegó. Es más que en la once. Joder. ¿Qué pasa? Arriba. ¿Qué pasa? Oye. Por favor. Quisiera jugar, dice. Oh, yes. Vale, no le agarre. Cancela. Se lo lleva. Arriba. Aquí no está bien, eh. ¿Qué pasa? Hasta la pared. ¡Ay! Casi, casi, casi. ¿Cuánto wall carry tiene Julia? Sí. Infinito. Literal, lo sentía así, eh. Oh, tío. Cómo me muevo la filmación, tío. Muy apretado, pero... Le están acabando las oportunidades a Leo. Tiene que dar la vuelta a esto ya. Uh, muy duro. Es un pokeo. Eso deja muy poquito. Vale. ¿Eh? Uepa. Muy bien. Ahí mixeando. Toma, contra la pared. A ver ahora. Oh, el not cool, tío. El not cool. Qué putada. Másica mucho, eh. Boa, se levantó justo en el momento adecuado. Menos mal. Oh. Toma un poco de codo para cenar. Joder. Un poco de codo. Vale. Uf. Puedes meterte más en la escena. Te veo media cara. No, no me doy cuenta. No me doy cuenta. Estoy, se quedó más asustado de tocar la mesa que otra cosa, eh. Vamos a ver. Epa. Le ha rascado bien ahí, eh. Disimuladamente. Uf. Skill. Ya, se acabó. Se acabó, se acabó. Otro patazo y... Ya está, home run. GG. Está bueno. Sí, señor. 3-0. Favore Vazcat. Muy bien. Por si hay que seguir por abajo. Toca remar, dice la gente. Sí, sí. Vazcat en Joyer. Vamos, joder. Vale. Vazcat a la espera. Y ahora te vienen cositas aquí abajo, eh. Hostia. Vale, vale. Leo que estará esperando. Vale. Tenemos ahora Alda y Kribain. Llevamos ahí una buena partida, eh. Vale. 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 Madre mía, cómo está el asunto. No, el nivel, el nivel está ahora mismo de locos. ¿Volemos FT2? Eh, correcto. Sí, volvemos FT2. Tienes razón. Mientras puedes poner un poco la escena de... Sí, de chilling y sofás. Tienes razón. Ahí tenemos a Kribain. Tienes razón. ¡No se alimenta! Una cena. Dios. Lucil no es la única que está enfrenta. realmente va a ser la primera vez que veo que aplica con un blind pick no me lo esperaba de hecho se terminó aquí en este juego ni siquiera me olía que fuese posible y cuidado ya por fin se ha aceptado Alda quiero ver que picks utiliza Alda porque no me ha cuadrado verlo todavía jugar demasiado la verdad he visto creo que es solo un matchup de él te observas bueno eh tranquilo eh tranquilo te estás jugando ¿Quieres quedarte aquí y cojo yo algo que ver mientras tanto? hay que avisarle a hay que avisarle a no no claro claro te voy a pasar la solución de niñez o la cojo tu cojo si pero más que nada para César te anotar como Revis Revis ah que tiene que tomar un monster blanco puede ser blanco si lo menos azúcar posible pero máxima energía monstruo te agradezco patrocinio gracias un abrazo por aquí toda la hora a ver a ver que hubo un cambio de la luz 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 vale se escucha mucho el sonido de fondo chavales porque veo que está el micrófono activado pero no estoy muy seguro si se escucha es verdad el ruido ambiental no sé si lo tenéis muy fuerte creo que lo creo que lo tapa el sonido del propio juego mira pues si nos callamos ahora mira si dependiendo de lo que sea a ver cuida cuida muchísimas gracias por ese prime nidler ostia que máquina tío gracias que puta nidler tienes que haber avisado antes pedía un red bull en vez de un monster los siete chaval listo y fish correcto correcto y los nombres también hay que corregirlos ahora mismo me pongo creo que es el lugar más seguro que es todo mayúscula no hace falta lo cambia mayúscula siempre bien la máquina lo cambia mayúscula tienes razón da igual ahora si que estaba en mayús pero no tiene importancia ojo cuidado es que es verdad porque mago dijo que por caso es que tiene una tecla más para tu teclado vacío jajaja claro una tecla más bien voy recuperando teclas que cosa tan peligrosa tengo cuidado con eso es el lugar más seguro vale vale pero cuidado ya tiene ninguna sorpresa en los picks la verdad si no veo sorpresas en el picking jajaja nada osea aquí como decíamos con barca la ejecución de cribaño es muy buena como llega cerca de una pared te puede destrozar que flipas si 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 te acorrala peligro pero mucho peligro además uff muy bien hecho por parte de alda ahí uff me voy a dejar respirar la canilla la canilla está sufriendo jajaja ¿seguro? si bueno 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 yo creo que si así te obligo a levantar un poco la voz yo estoy muy bien como estoy grita hostia yo no grito yo me acerco al micro la puta emoción u a u a u a pared si castiga divinamente castiga divinamente a volar oye aunque no osea era corto pero algo rascoso pero eficaz realmente no tengo muy claro que sea obviamente no creo que sea la mejor opción pero no es una mala opción bueno soy yo sino porque no lo vas a carrilear tan lejos osea no lo vas a llevar no mis cojones que no y que llegues tú también a ver he visto un combo en youtube que llega por huevos en mi vida lo ejecutaré solo solo he visto como se hace y no voy a ser yo quien ejecute contra la pared uyy posición de rage para para mateo tío no puedo decir su nombre cribain no? cribain se le cribain o cribain es mejor decir cribain si lo pronuncia en ingles o que sería así ¿no? lo mas parecido es que cribain es mateo me ha dicho que podría llamarlo mateo es mateo para mi no puedo llamar mateo un brian no soy capaz cribain suena mas suena mas a un estilo brian en realidad Pero mira, tienes que pedirle a ese chaval que te dé clases ¿Tú ves cómo juega el Brian? Sí, sí, sí Los town de tupper y todo Los town de tupper salen Bueno, realmente es que hace unas variantes Con los town son bastante buenas Muerte por punito Puntito para Alda Seguro que llega, seguro que llega de vuelta Yo te digo que en el 8 el AK vuelve Sí, sí, seguro Vamos Lo que pasa es que vas a pagar por él No creo que llegue en el primer DLC Vamos a poner en el segundo para asegurar ventas ¿Cómo puede gustar ese mapa? Oye, a mí me gusta, ¿eh? No lo cojo mucho, pero a mí ese mapa me gusta Pues a mí no me gusta ni media ¿No? Ni media Hostia, pues a mí me gusta, a mí me gusta Vale, multipresa Uno Dos Ah, no Cancela, vale, vale A volar Se movió muy tarde para hacer ese agarre Uy, uy, uy Next A la pobre cabeza Ay, 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 ay Esos tobillos sobraban ahí Esta Alda está muy fuerte, está potente Alda, la verdad No, para potente está Batkat, eh Cuidado, está muy intenso Sí, bueno Parece un puto Kakao 99% Cuidado Qué buena ¿Ves? A mí no se me ocurren esas generalidades Te acabo de ir a la generalidad No, no pensé que fuese a repescarlo de esa forma Y yo esto Me fue una exquisita No repitió movimiento para hacer la rotación Para llevarlo bien hasta la pared ¿Exquisita o exquisita? No, exquisito quedó luego Hostia Estamos rip Muy buenas tardes, Karius ¿Cómo estás? Bienvenido Uy, 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 uy Uf Mucho toque toque Esto, Alda necesita una ronda más Y que Vine quiere Quiere recuperar, pero uf Esto está duro ¿Va a volar? Buena pop Está muy duro Cuidado Está siendo muy guay, Karius Está... Estoy muy contento Yo cada vez que veo a Alda hacer esos waves Me pongo muy malo Tienes el bracket en el chat Está... Está piñado Está piñado ahí arriba Uf Hay, 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 hay unos Hay, hay cosas interesantes en la cartelera Uy, 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 uy Último toque Oh, espérate No, no, perfecto Pues me alegro bastante Poder, de hecho ¡Ay! Tengo una llamada un poco extraña Deja que la vea un momento Deja que es ¡Ah! Ok. 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 Están pidiendo por aquí que tienes un beso a la cámara. Vamos progresando. Allí, allí, allí. Bien. De locos. Eso es amor propio, así me gusta. ¿Cuándo salgo a jugar? Ya salí y volví. Hacía frío, dije. Hacía frío, me calentaron un poco y ya volví. Busca Reville en el bracket. En el mensaje que está pinchado en el stream, ahí puedes ver todas las partidas como quedaron, ¿vale? Lo único que me alegro es que ya ha sido eliminado en la primera ronda, ni en la segunda. Me alegro con eso ya. La verdad es que hay un nivel importante. Visto el nivel que hay ahora mismo, iba a decir esta noche, todo este día. Está siendo bastante vasto. Gracias. Mi padre en el sofá ahora mismo. Estás chocado, ¿cómo sale? Mi padre en el sofá ahora mismo. Estás ahí de chido. ¿Cómo sale? ¿Cómo domina el terreno? Estre... Estre... Traigo una menina a mi casa. Mi padre. Relajadísimo. No sabe lo que se le viene encima. Está relajado porque no sabe lo que se le viene encima. No, sí, sí, sí. Te consta. Te consta, vale, vale. Tienes que hay una ligera idea. Muy bien. ¿Cómo sale? Bueno, vamos a poner ahí los nombres. Sí, 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 sí. Pon ahí Héctor. ¿Y qué hay ahí? Compone que qué veces sale. Sí, 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 porque lo tengo otras veces. Debería estar FT... Tenemos dos, ¿no? Sí, 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 sí. Correcto, correcto, correcto. Sigue siendo incluso dos, incluso el siguiente, y es el último, el tres solo. ¡No! ¡Ojito que no llevo que retrasa! ¡Oracle, muy bueno! Vaya, vaya, vaya. Bueno, esto ya son... Estamos... No estamos en semis, pero casi. Perdón, de hecho, son... No, bueno, es que realmente las semifinales del USER son las siguientes. Sí, exacto. Esto realmente es para ver quién va a hacerlo. Los cuartos, en teoría. Sí, exactamente. Como siempre me sabía que el gato malo me iba a poner del revés. Cuidadito con el gato malo, ¿eh? Un peligro. Hay cositas aquí. No tengo ni idea de dónde ha salido. Por lo que me ha contado por Lore, ahora mismo Carios, parece que era el mejor de España. Un nivel muy alto en Tekken 6. Y ni siquiera sabía que estaba por aquí, ¿vale? Vino aquí y... Cuidadito. El nivel subió. El nivel subió. Es muy buen nivel ahora mismo. Bueno. Le apuntaron con una pistola para que fuera. Vaya, vaya, vaya. Solo nos afecta a nosotros eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo haces? Y hace el cambio con el ruido. Solo nos afecta a nosotros. Qué genial. ¿Te parece bonito lo que me estás haciendo así? Cada cambio. ¿Sabes por qué hago eso? Porque o lo escuchan ellos o lo escucho yo. Porque no soy capaz de anularlo. O sea que te sacrificas. Me sacrifico. Seguiu. Mira, coração, tom��이 otra masca. ¡Sor Sinilo! Y no hay niñas. Padre, jefe, mira. No hay niñas. No, si lo enfocicoprero, hay un buen humor. Lozado en el tema de otras personas. ¿Te celle de أ ceux de él? No te voy a de fue una cosa whose voltage, No hay... Aguiría. Bebería. La via y todo. Y después haya unfunctionalamiento. Gracias. 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 Gracias.